Y la verdad es que no creo que puedan hacer esto, sinceramente. Navajas a la chalaca. Buena suerte. Navajas a la chalaca. Qué delicia, señores. Un plato marino. Buena suerte, querido jurado. Buena suerte. Ah, navaja. ¿Qué? Complicado ese nombre. Nunca en mi vida lo he escuchado. Chicos, vamos a trabajar por primera vez con navajas, que es un molusco del mar bivalvo, que es largo y de forma rectangular. Al momento de trabajarlas, les pido que lo hagan de manera muy delicada, porque la parte externa de las navajas es muy suave y es frágil. Se rompe fácilmente. Y necesitamos una parte de ellas, una mitad, para que ustedes puedan servir las navajas a la chalaca, como si fueran choritos. Así que al momento de abrirlas, con mucho cuidado. Lo primero que vamos a hacer es dejar remojando las navajas en agua con sal y un poco de hielo, para que se vayan desarenando un poquito. Luego que remojen ahí por unos minutos, con la ayuda del cuchillo de oficio, con mucho cuidado. Ya están abiertas, pero si necesitan la ayuda, palanquean un poquito, las abren, y van a tener como una lengüeta, como una lengüeta blanca, y al costado los órganos, que son unas partes transparentes. Todos esos órganos los vamos a retirar y nos vamos a quedar solo con la parte blanca. Solo, esa es la única parte que vamos a utilizar. Ahora, limpiamos bien una de las conchas, y en esta es la que vamos a servir las navajas a la chalaca. Nos quedamos con las partes blancas y una de las mitades. ¿Sí? Hasta ahí. Ahora, para preparar el aderezo de la chalaca, vamos a usar cebolla roja, cortada en brunoise o cuadros pequeños, tomate, picado en concacé, o cuadritos también pequeños, sin vena, sin piel, sin pepa, rocoto picado en brunoise, pero súper finito, y midan la cantidad de rocoto, este solo un poquito, culantro picado finamente, limón, sal, pimienta, y ahí pueden jugar con un poquitito de jugo de kion, rayar un poquito de jugo de kion y echarle un chin, nada más como para que le dé un poquito de aroma. Y choclo zancochado desgranado. Es importante que el choclo, al momento que entra esta chalaquita, a esta mezcla con la cebolla, con el tomate, con el rocoto, esté totalmente frío, porque si no, nos va a malograr la sarsita. Entonces, metemos el choclo, mezclamos todo bien y armamos nuestras navajas. La navaja, la conchita, al centro está la engüeta blanca y marinamos con esta sarsita de cebolla encima. Y listo, eso es todo. Lo presentan en el plato más adecuado y ya está. ¡Ah, ya! Está bien, está bien, está bien. Una chalaquita, hay que abrir bien la navaja. Creo que ahí está el truco, ¿no? Señores, atentos a la información importante. Para la preparación de una docena de navajas, vamos a tener exactamente... Una hora. Una hora. No, es que no ha visto el repechaje. Está con los... Se ha quedado con los tiempos de antes. Pues se ha quedado dormida a lo largo de todo el repechaje. Las cosas cambiaron, participante helado. Las cosas se han cambiado. Por eso van a tener 40 minutos, señores. 40 minutos. Nelly, una docena en 40 minutos. Está bien, no te preocupes. ¿Una docena quieres? Una docena vas a tener. Esfuércense porque el beneficio es tan, pero tan bueno que llega gracias a nuestra gallina favorita, la mismísima. Encima de Estroboquio viene la mismísima Doña Agusta, viene a entregarnos el beneficio. No, yo también. Yo me quedé con la misma cara, jurarlo así, Nelly, de verdad. Viene la mismísima Doña Agusta aquí a entregar el beneficio. Cuando viene, sí, señor. Y cuando viene ella es porque la cosa se pone buena. Y esa no es la única sorpresa. Realmente recuerden que este es un programa cargado de sorpresas. Recuerden. Muy bien, señores. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Sí, señor! En sus marcas. ¡Listos! ¡A navajear! ¡A navajear! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A navajear! ¡Empujándin! ¡Ah! Queridos jurados, navajas a la chalaca es el plato que hemos elegido como plato de regreso del repechaje. ¿Tiene dificultades? ¿No tiene dificultades? Todavía me acuerdo de los choritos que mandaron al hospital al maestro Bocchio. Ay, ojalá que estos no, ¿no? Bueno, en el caso de las navajas, son familia de las almejas, son bivalvos, son dos conchas, ¿no? Son filtrantes, filtran el agua del mar para llevarse los nutrientes. Y en cuanto a sabor, se parecen de alguna manera a la almeja, pero más suave es el sabor, ¿eh? Realmente mucho más suave. Así que creo que es un plato más fácil de lograr que unas almejas a la chalaca. No entiendo hasta ahorita de qué se tratan las navajas. Las has visto, son largas. Sí, tú, la Flavia, como es internacional, la Flavia conoce todo. Ella sabe qué navajas son, cómo son, ya. Y uno, ni enterada. ¿Quiénes creen o quién creen que tiene mayores posibilidades de hacer esto bien? ¿Y quién o quiénes tienen las menores posibilidades de hacer esto bien? Bueno, yo creo que nulas posibilidades de hacer esto bien los que no han practicado. Como bien dijo Nelly, los cortes de precisión van a ser muy importantes acá. Y la sazón final, ¿no? Que se parece un poco a la sazón de los ceviches, ¿no? Jugar con la sal y la acidez para encontrar un balance ahí. Bueno, veremos cómo nos sorprenden nuestros participantes el día de hoy en esta noche cargada de sorpresas. Y esperemos que una de esas sorpresas no sea que alguno de nuestros jurados termine en el hospital. Ojalá. Siguiendo las indicaciones, remojando en agua con sal y hielo que viene ahorita. Primero el choclo, luego lo demás. Lo que más demora. A sumar, ¿eh? Es como que sacan su cabeza. Me dicen hola. Yo de frente lo saco ocho con sal para que ya tenga sabor. El primero que empiece a limpiar la navaja es el primero que voy a ir a mirar y a copiarme. Voy a aplicar la táctica de Flavia. El primero que empiece a pelar sus navajas, de ese me copio. El choclito es ese con azúcar. O con este, le pones un chorrito de limón para que no se te ponga amarillo. Pero eso es al final y lo tienes que mantener en su agua. Oigan, cuando hace el choclo le ponen azúcar o sal o algo. Sal. Azúcar, azúcar. Azúcar. Clavia, es una broma. No les hagas caso. Confía en mí. Es sal. Clavia, el choclo lo pones desde frío o desde caliente? Desde frío. Obvio, ¿no? ¿No es azúcar? Azúcar, azúcar, sí. Sí, es azúcar. ¿Qué? Sí, al choclo se le echa azúcar. Yo le pongo sal. No, quedé payasa. Al choclo se le pone azúcar, ¿por qué? Y anís. Yo siempre he sacochado el choclo solo con anís, sin azúcar. ¿Con sal? Con anís. Sin azúcar, sin sal, sin nada. Bueno. Haré dos tipos por si acaso. Ay, se mueven. Oye, me da cosas, acaban de mover, acaban de sacar su cabeza y literal se han metido dentro del caparazón. Mira. ¿Se le echa limón? No, no. Gino, ¿cuánto azúcar? Un poquito, regular, una cuchara. Al final, ¿qué le echaron al choclo? Azúcar. ¿Qué va a darse primero? Yo le puse las dos cosas por si acaso. A ver, dame un poquito de azúcar. ¿Azúcar y qué? Yo le puse las dos cosas por si acaso. Gracias, Flavia. Sí, el aderezo primero. Nadie me responde. ¿Le ayudan? Antes de que Nelly Rossinelli entre a la estación de Gino Acereto para darle las indicaciones pertinentes, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores, 30 minutos. Vamos, vamos, Gino, ¿será suficiente de tiempo? Sí, sí. Bien, eso me gusta. ¿Le echaste aquí limón, azúcar y anís? No, anís no. Le puedes echar un anísito estrella que tienes atrás, si gustas, o un filtrante. Ya. Justo lo que estábamos hablando, que lo que va a marcar la diferencia aquí, aparte del sabor, obviamente, que logres el equilibrio, son los cortes de precisión. Y a ti te va muy bien, así que enfócate en eso. La cebolla, remojala en agua con bastante hielo. Y esa misma agua de cebolla la puedes usar para balancear la acidez, que te queda muy así la chalaquita. ¿Ya? ¿Una cebollita estará bien o un poquito más? Un poquito más. Yo he practicado, he ido al restaurante de mi tía y he estado haciendo los cortes bien precisos porque sabía que me iba a hacer falta eso. ¿Limón al choclo para la cocción? Sí. ¿Por qué, ah? Para que te quede blanquito y no se ponga amarillo. ¿Era limón al choclo? Ah, y yo lo usé para las almejas. Pues me he cortado, creo, ¿no? ¡Para médico! Dorita, ¿cómo vamos? Chef, este, tengo mucho terror con estas cosas, nunca en mi vida las he visto. A ver, echaste acá agua, limón. Agua, limón y azúcar. Perfecto. Esas cosas de acá, este... Ya, Dorita, primero tienes que llenar esto de agua hasta aquí. Ya. Hielo y sal. Hielo y sal. Ya. Se va a desarenar un poquito porque estas están dentro de la arena. Cuando se limpien bien, ya vas a abrir las navajitas con mucho cuidado. Como te dije, con un cuchillo de oficio. Trae un cuchillo para acá. Sí. A ver. Vas a ir con mucho cuidadito. ¿Se movió? Dice, se mueve. Ah. Ahí, con mucho cuidado para que no se te rompa la conchita porque la conchita es súper frágil. Ya, ok. Ya, le vas a retirar ahí. ¿Esto es el choclo? Y acá ya tienes una de ellas. Ya, esto sirve. Esto sirve. Y esto lo limpias bien, 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 bien con una cuchara. Y esto de acá lo quitas. Ya. Cuando ya esté desarenado. Ya, ok. Lo quitas. Le sacas todo esto de acá. Ya, ok. Y como vas a sentir, vas a sentir resistencia ahorita, si es normal. Y vas a limpiar todo esto y te vas a quedar con esta lengüita blanda. Ok, ya, eso es lo que vas a poner ahí. Ya, ya, chef. Lo máximo. Sí, me da penita. Pero tengo que cocinar. ¿Se comen viva? No, no está viva. Sí, está viva. No está muerta, está de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Tienes que quitar sí o sí los corazones. Todos los corazones de acá. En agua con hielo y sal. Ya, perfecto. Está bien, ¿no? Entonces ahora tu navaja. Perdóname. La noticia, ¿no? Lo que vas a hacer es con mucho cuidado. Acuérdate que están vivas. Por los costados, por los costados. Por los costados. Vas a abrir así. Me quedo con solo una. Y ya. Y esto de acá nada más te quedas. Una pregunta. ¿Cómo se come cuando una vez ya lo tienes servido acá? ¿Así? ¿Así? Ajá. Como si fuera un chorito. Por eso tienes que limpiar bien la conchita. Ya. Oye, están nadando. Y sacan la cabeza como la tortuga. Estoy llorando. ¿Ustedes piensan que yo no estoy llorando? En verdad estoy llorando. Lo voy a hacer como hice la jucaracha de mar. Con papel. Entonces voy a remojarlos más. Para que haya más para cortar. Bueno, como me han dicho de que este plato es de corte y de precisión. Me voy a tomar mi tiempito. Voy a agarrar el tomatito. Lo voy a pelar. Le voy a quitar sus venitas. Y brunoas. Mientras Flavia Laos llena de agua su bowl. Ya se llenó tan poquita. No es necesaria más. Muy bien. Yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. 20 minutos. Así me gusta Flavia Laosa. Ahorrando el agua del gran chef amor. Obvio. ¿Cómo te sientes estar aquí de vuelta en esta cocina? La verdad. Sí, la verdad. No me gusta que me haya tocado navajas. ¿Ha regresado a odiar el programa como lo odiabas al principio? No, me encanta. Dijiste donde me he metido, maldita sea. Mira, la verdad le he pasado increíble en mis vacaciones rascándome la pancita. Pero sí he extrañado la cocina y sobre todo la adrenalina que siento en la competencia. Eso sí es increíble. ¿Qué has estado haciendo con respecto a la música últimamente? Videoclip en México. De estudio en estudio. Ah, videoclip. ¿Ya está? ¿Ya se puede? No, todavía. No, no, porque el 10 de mayo todavía. ¿Y se puede saber cómo se va a llamar? ¿Nos puede dar algún detalle? Sí, portarnos mal. ¿Cómo es? Portarnos mal. Hay una transformación. Eso fue con un amigo mexicano que se llama Matías Ochoa. Muy bien, muy bien. Y va a ser muy cool. ¿Y se han portado mal? Tiene que ver el videoclip. Muy bien. Buena suerte. Vamos, sí se puede. Ay, Peláez, si quieres saber si nos hemos portado mal o no, tienes que ver el lanzamiento del videoclip el 10 de mayo. Te va a encantar. Lo siento. Lo siento, chicas. Las tengo que limpiar. Las tengo que sacar todas de acá. ¿Está fácil abrirlas? Yo todavía no... No. No sé, pero no sé si salió toda la tripa o no. Bueno, las aplastaremos. Tú le cortas la cabeza y te empieza a salir un líquido medio raro. Y encima se sigue moviendo. Ay, mi Dios. Lo siento, pero te necesito ahorita para la comida. Lo siento, Amix. Lo siento, Amía. Amía. Lo siento, pero tienes que salir. Lo peor es que cuando la cortas, sigue moviéndose. Por eso, cuando la dejó ahí, se sigue moviendo. Exacto, sigue viva. Que no quiere salir. Juan Carlos Rey de Castro. Mi hermano. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Juan Carlos Rey de Castro. Oye, tú sabes que ahora algunos amigos míos creían que yo me parecía a ti. Qué buena. De verdad. Y ahora aquí, juntos. Y después hemos actuado juntos y ahora estamos juntos acá. No, hermano, qué honor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Y sabes qué? Juan Carlos Rey de Castro. Bueno, a ver, a ver, seamos honestos. Es un galán. Igualditos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Hay parecido, hay parecido. No, se podrían confundir. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Mira, yo me confundo. Yo también, yo también. Bueno, ¿cómo te sientes de estar de vuelta, Juan Carlos? Bien, compadre, contento. De verdad que es una alegría estar acá. Sobre todo aprender. Qué bonito, ¿no? Cómo es la vida. Este segmento se llama Tres cosas que voy a extrañar de papá en apuros. Con Juan Carlos Rey de Castro. Martín Seminario. Interpretar a un comandante capitán de Fragata de la Marina. Bien. La energía de todo el elenco que hemos formado, una verdadera familia. Para encontrarme con Carol Ríos y con la gente de Latina. ¿Tienes foto de eso o no? Sí. ¿Tienes foto de hace tiempo? Muy bien, la vamos a poner aquí entonces. Como un homenaje a Juan Carlos Rey de Castro, su época chiquituns y a papá en apuros que termina hoy. La gente va a decir que... Buena suerte. Hoy termina papá en apuros y después empieza Pitucas y Nucas a lo grande. Así que no se despeguen de Latina porque hoy es el día para ver Latina. Hoy es el día. Vamos, sí se puede. Vamos. Pitucas y Nucas, mi corazón está con ustedes también. Vamos a romperla. Hoy será un día histórico. ¿Ya pelaron algo de las almohadras? No, Nelly, monocostro a Gino y a mí. ¿Las tocas así como si nada? Amiga, ¿qué voy a hacer? El tiempo pasa. Hoy sacan su lengüita, ¿no? Este, ¿pueden ayudarme que me he cortado, porfa? Y encima con el cuchillo de oficio. Bueno. Qué lindo Bruno. Oye, no he practicado nada, pero la estoy dando, ¿eh? Flavia. ¿Sí? ¿Ya terminaste con las navajas? No. ¿Ah, ya? ¿Tú sí? No he comenzado. Yo tampoco. Oye, Dorita, ¿y tú viste algún episodio de Papá en Apuro? Sí, me encanta. En serio, te va a tomar examen, ¿no? Escúchame, yo vi la novela Me Enganché desde el principio. Moría con la pareja, me parece que ellos hacían una linda pareja. Renegaba con el antagónico, con Nico Ponce, porque de verdad se metía, no dejaba ser feliz. Pero también acá el capitán era un indecito también. Sí, sí, de eso. Oye, 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 estoy escuchando, causita. Que se me ha parecido que fue papito. Y rápidamente. O sea, Dorita, tú prefieres a la gente más directa. Directa, de frente. Directo al grano. A la jugular, como se dice ya. A la jugular, prefiere Dorita. ¿Quieres o no quieres? Muchachos, apuntando. Apuntando, apuntando. A mí con los dedos no va. Ojo, 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 que Martín Seminario era así, ¿ah? Porque Juan Carlos Rey de Castro va directo al pescuezo. Cuidado, ¿ah? Buena suerte. Sí se puede, vamos. Gracias. Ah, ya. Entre Julieta y Natalia. Mira el capítulo de Dorita, te va a encantar. No sé, la verdad, ¿qué estoy diciendo? Oigan, el estómate se pela. Sí. ¿Con unas pelapapas? Es Caterina Conisheva. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo va la cosa? No sé. Oye, qué bonito que estén aquí Juan Carlos y tú, que estuvieron en Papá en Apuros y que hoy termina la novela. Quiero que me hables de una anécdota tuya con Juan Carlos Rey de Castro en Papá en Apuros. Antes de que me la cuentes, le voy a contar a todo el mundo, mientras Caterina Conisheva piensa cuál es la anécdota que me va a contar de Papá en Apuros junto con Juan Carlos Rey de Castro. Yo les cuento a todos que quedan exactamente 15 minutos, señores, 15 minutos. ¿Qué? ¿Cuál es la anécdota? Cuando fue a la casa de Julieta y la vio en vestido, entonces yo tenía que abrir la puerta, no puede entrar y él entra nomás, no se surra en mí. ¿Qué es lo que te gusta de Pitucas sin Lucas? Y el elenco es tremendo. Cuando yo vi que estaba Priscila en mí, le dije, francisco, claro. Sí, no, tremendo. Dios mío. Roberto Moll también está, ¿no? Sí, está Roberto Moll. No, el encaso, yo me muero por verla. Además, lo lindo es que ya el público de Papá en Apuros sabe de la calidad, de lo bonito que está haciendo la tina. Entonces, ya hay un público que va a ver Pitucas sin Lucas y estoy segura, yo creo que a mí me va a gustar más. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, eso es importante, superarse siempre. Vamos, sí se puede. Sí, creo que va a superar. Martín, a veces es quedado, pero a veces es recontra directo. ¡Ato! A veces. Muy tarde. Son 12, ¿no? Voy a colar mi choclo. Porque tiene que estar frío. Siento que no voy a llegar. No sé qué estoy haciendo. Ahí me, ahí me puedes probar el choclo, para ver si ya está tierno. Quiero lo mismo, porque no sé si ya está. He venido aquí a esconderme para contarte a ti, que hoy va a venir por primera vez en la historia de esta cocina, el elenco de Pitucas sin Lucas. Señores, van a venir, nos vamos a divertir hoy aquí en el día de su estreno y va a ser un tremendo episodio. Ya verán. ¡Ay, ay, ay! Vamos a conocer a varios de los personajes de Pitucas sin Lucas. Así que no le vayan a decir a nadie, ¿eh? Va a estar increíble. ¿Eso es Rocoto? ¿Ah? ¿Eso es Rocoto? Sí. ¿Cómo saben? Hasta ahora lo aprendo. Participantes, quedan 10 minutos, señores, 10 minutos, vamos, apúrense. Me quedan 10 minutos y aún ni empecé con las navajas. Yo tampoco. ¿Tampoco? ¿A ti te gusta el rock, no, amigo? Me encanta. Con esto sí voy a poder tocar a las conchitas. Aye, Flavia, canta, pues. ¿Qué parte? No puedo hacer dos cosas a la vez. Pare, pare. Consiente la gente. Falta Lita. Falta la rócola. El adelanto, el adelanto. ¿La quemo? No, no puedes hacer eso. Sin queda que era no te volví a llamar. Yo siempre doy puesta para portarnos mal. Pero la Flavia siempre se porta mal. ¿De qué hablas? Yo me he estado portando muy bien en este programa. Está siendo muy aplicada. Queridos jurados, quedan menos de 10 minutos. ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo ven? Meli, ¿tú qué has pasado hace un ratito? Yo qué he pasado, los vi concernados con el hecho de que las navajas estuvieran vivas. Y se mueven bastante, ¿no? Pero eso indica, o sea, en verdad hay que comerlas así, frescas. Entonces les ha costado un poquito la limpieza, pero va bien. He visto muy buenos cortes de precisión en la estación de Gino y en la estación de Juan Carlos. Son los que más han practicado. Ya ellos ya venían con buenos cortes, ¿te acuerdas? Sí. Al abatidor. ¿Ya la sacaste? ¿Qué cosa? Las navajas. ¿El choclo? Las navajas. Participantes, quedan 5 minutos, 5 minutos. Vamos, señores, que el tiempo se acaba. ¡Vamos! 12 navajas, sí se puede. ¡Vamos! ¿Cómo has? Voy 9 de sacarlo. ¿Por qué no has limpiado esto bien? Porque ahorita estoy sacando todo para recién. Pero quedan 5 minutos, hermano. ¿Sabes qué? Mira, se rompen. Meli lo dijo también, ¿no? Se rompen. Pusa la parte de atrás así, mira. Yo digo que se rompe a la hora de abrirlas para sacar la lengüita de adentro. Ya, te caen así, hermano. Ajá, ajá, ajá. Vamos, vuela. Voy con todo, voy con todo. ¿Cómo vas? Hola, no sé. Estoy cortando, sacándolas estos. Estoy bien. Estás perfecto, que tienes que apurar. ¿Y esto de acá qué es? Es, ahorita la voy a lavar todo. La vas a limpiar. Sí, la voy a limpiar. Mira, con la parte de atrás de un tenedor o de... Ah, con la parte de atrás. La parte de atrás de un tenedor o de una cuchara, párale así, mira. Ajá. Y la ajastas. Ya. Necesitas un solo lado igual. Mira, acá tienes para dos. Ah, un solo lado. Claro, necesitas seis. Ya, ok. ¿Cómo va ahorita? Chef, tengo que limpiarlo un poquito más, pero creo que avanzando. Con la parte de atrás de la cuchara, párale así y ajála hacia abajo. Ya, es mucho, pues. Necesitas seis nomás. Me parece bien, ¿no? Y acuérdate de esto. Con la parte de atrás de la cuchara, límpiala así, jalas todo, necesitas seis. Ok, chef. Por lo menos presenta seis. ¿Seis de cuál? ¿De estas? Bueno, hermano. Seis de estas, dale. Aunque sea, presenta algo. Tráete un plato y sirve aunque sea seis, porque nadie ha servido nada. Ya. Algo mejor que nada. ¿Cómo va, Flavia? Ay, ahí. Peleándome con la alabaza. Uy, ya no tiene mucho tiempo. Bueno, límpialas bien, organízate. Ya mira, las navajas para que te queden bien limpias, con la parte de atrás de la cuchara o el tenedor, suéltalas hacia abajo así. Ok, gracias. Participantes, quedan tres minutos, señores. Tres minutos, 180 segundos y esto se termina. Vamos, apúrense. Vamos pensando en emplatar, emplatar, emplatar. Que el tiempo se va a acabar. Nuestros jurados no los van a esperar. Y sus finísimos paladares y resistentes estómagos con doce navajas han de deleitar. Vamos. ¡Aaah! ¡Au! ¡Ah! ¿Qué pasó? No, no importa. No importa, no importa. No importa. ¡Ah! Me corté con la navaja. Mi primer corte y ni siquiera con un cuchillo. Es con una concha de una navaja. Oigan, ¿ya las limpiaron todas? No, yo estoy limpiando recién. Yo también, pero demora. Se pegan a la concha, ¿no? Señores, vamos. Se acaba el tiempo. Dos minutos. Sirvan las navajas que sean, pero sirvan navajas. Vamos, una navaja es mejor que ninguna. ¡Apúrense! No voy a llegar con los doce. Voy a hacer seis bien servidos, pero sin culantro. Señores, minuto final. Vamos, sesenta segundos. ¡Apúrense! ¿Él le hizo las doce? Nadie. Yo. ¿Tú? Pero mal lavadas. Señores, colorín colorado, el tiempo se ha terminado. Y ustedes, a estas alturas, ya doce navajas deberían de haber emplatado. Y si no lo han hecho, va a la cuenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, señores. Se acabó. Finito. Se acabó. Señor Rey de Castro, por favor, por favor, pruebe una de sus navajas y cuéntele al Perú cómo están sus navajas. ¿Cómo se come? Con cucharas y arrastro, ¿verdad? Como usted considere, señor, tome decisiones. ¿Qué tal está eso, participante Rey de Castro? Nunca había probado la textura de una navaja, está muy rica. Si le ponía culantro, me la llevo. Muy bien, espero que nuestros jurados disfruten de su navaja. Buena suerte. Vamos, cofé. Participante orbegoso, por favor, pruebe su navaja. Yo limpiando mi estación. Saborela. ¿Cree que su navaja va a deleitar los finísimos paladares de nuestros jurados? Estoy segura que les va a encantar. Está segura. El punto exacto del limón. Qué maravilla. ¿Puede la leche de tigre? Ahora sí, supere mi meta. Gracias, participante orbegoso. Buena suerte. Participante Conicheva, por favor, pruebe una de sus navajas y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado. Soy alérgica a pescados y mariscos. Uy, no va a probar. Bueno, ¿qué cree que va a decir el jurado Macías cuando pase por su estación, agarre una de sus navajas, una navaja que usted no ha probado y la pruebe él? ¿Qué cree que va a decir él? Creo que se va a dar cuenta que no sé ni siquiera lo que es una chalaca. Uy, Dios mío. No sé cómo se come, cómo se presenta. No la siento muy motivada, no la siento muy motivada con la navaja. No, 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 hoy no es mi idea, creo. Pero bueno, viéndole lado positivo, después de hoy ya va a saber lo que es una chalaca. Pero cumplí con 12. Muy bien, bueno, bueno, bueno. Algo es algo. Bien, bien, algo es algo. Eso es mejor que nada. Muy bien. Participante Acereto Carpena. ¿Qué tal está eso, por favor? Bien, me gusta. Me gusta ahí, espíritu positivo. ¿Qué tal está eso? Bien, bien. Sin palabras, no ha dicho nada, le encanta lo que está comiendo. A mí me gusta. ¿Le gusta? Es la primera vez que lo como. Pero le gusta. Pero está rico. Me gusta. ¿A dónde lo lleva ese sabor? Me lleva a los videos de ya como... Ah, qué maravilla. En YouTube. Qué maravilla, qué maravilla. Allá me lleva. Está muy rico, está muy rico. No puede roer, ¿eh? Peláez lo lleva, pero no entra, pues. Participante Laos. Por favor, cuéntenos, ¿qué tal está su navaja? Buena, buena. La salsita está muy rica. Mmm, qué rico. Bueno, señores, llegó la hora de la verdad. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para ver quién se llevará el beneficio de la mano de la mismísima doña Agusta. Buena suerte a todos. Me falta un poco de sazón, pero es una buena base. La sazón me gusta. Tu limón, la navaja está fresquísima, pero la proporción del choclo no es correcta, junto con la cebolla y todo eso. No es demasiado choclo para tan poca chalaquita. Sí, mucho choclo, ¿no? Además, con ese conteo de 10 segundos que parecían 2, agarré la ensalada y la tiré encima. No, no tengo nada que decir. Asumo. Yo solo he sentido choclo, no me gusta. Gracias. Gracias. Me gusta. Sí. Sí me gusta. Parece que al maestro Bocchio le gusta la navaja de Dorita Orbegoso. Bueno, tu corte no es tan parejo, pero el sabor está realmente bien. Eso. Ya ves, te dije que te iba a sorprender, Macías. Ya que quieres un poquito más. No está tan picante todo. Está sabroso, fresco, dorita. Parece que podrían haber buenas noticias ahí en esa estación esta noche. La verdad es que a mí me ha encantado el ratio de navaja que he encontrado por porción. Está muy bueno y se siente la frescura del producto. Y me parece que todo lo que has hecho, lo has hecho para que el producto brille. Yo estoy realmente conmovido, por el tiro de lo dicho, pareciera que se has estado practicando. Buen sabor. Gracias, Dorita. Gracias, Che. Gracias. Es lo mejor tranchero que he probado acá. Sí, gracias. Uy, se lleva otra. Lleva, llena. Uy, separar las dos sin que se rompan. Y el culantro, hermano. Eso me faltó. Parece que Juan Carlos Rey de Castro está subestimando el sabor del culantro. Pero creo que me gusta el punto de limón y sal. Es que está muy bien. Lo que le falta es el culantro. Le faltó culantro. Cuando uno ya sabe que no se va a llevar el beneficio, ese soy yo. Sin culantro no es lo mismo. Juan Carlos, hay preparaciones que sí o sí tienen el culantro. No como una adicional, sino como algo mandatorio. Ya te ha pasado con el guacamole, te está pasando acá. Pero esta vez no fue prohibido. Claro, pero no lo veas para ponerlo al último. Si no, era parte de, en el momento de mezclar la chalaquita para que no te vuelva a pasar. Porque tiene buen sabor. Buena cocción del choclo, muy buenos cortes de precisión. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. El culantro me ha jugado en contra. Demasiado culantro. Ay, Javi, a ti siempre te toca el más grande. Qué mala suerte. O lo escoges a propósito. La vi, es un buen intento, pero te falta el balance de una correcta chalaquita. El balance es ese sabor cevichero. Ya. Practícalo en casa. Hay bastantes platos que se van a trabajar de ese estilo. Tiraditos, ceviches, chalaquitas. Entonces, prácticalo porque vas en camino, pero le falta todavía. Sí, qué te puedo decir. La verdad es que todavía no soy muy familiar con ese sabor. El producto es tan noble y tan fresco que es agradable en la boca. No es desagradable. Pero le falta compromiso a tu cocina. Falta que te involucres más y sazones con mayor intensidad. Está todo como... Gracias, Flavita. Gracias. Voy a ponerme a ver el canal más tardecito porque ya vi que en esto no es mi fuerte. Está un poquito salado. Está bueno, pero está un poquito salado. Es un buen intento. Parece que efectivamente esas navajas están ricas, pero un poco saladas. Uy, uy, uy. Tus cortes están lindos y no hay buen sabor, pero mira, también tienes un exceso de culantro. Ya. El culantro está para redondear el sabor y el aroma, pero acá hay mucho ya, demasiado. Se pasó de culantro y no hacer esto. Te felicito porque la cebolla, el ajicito, todo está en el tamaño correcto. También siento que le ha faltado un poco más de acidez. Creo que la acidez es el vehículo del sabor de esta preparación y sin ella fracasa. Realmente no está tan bien, pero no estás lejos. Si le hubieras echado un poco más de acidez, de limón, probablemente habría funcionado muchísimo mejor. Pero así no pasa. Está bien. Gracias. Está bien. Gracias. O sea, cuando le echo poca sal, le falta sal. Cuando le echo bastante sal, está salado. Sí, y en realidad no he probado ninguna que diga este sin comible, ¿ah? Ha sido el producto. Es la nobleza del producto. Pero bueno, hay una que destaca. Hay algunas que no me han gustado. Pero bueno, hay una sí, pues, que brilla, ¿no? Me voy con ese participante. Bien. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Notarán que hemos movido la estación de nuestros jurados porque después de que nuestros jurados nos digan quién es la persona que ha ganado el beneficio esta noche, ocurrirá una gran sorpresa, señores. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la persona que ha logrado hacer las mejores navajas a la chalaca. Persona que ganará un tremendo beneficio que será entregado de las mismísimas manos de Doña Agusta. Por favor, jurado, adelante. Peláez, gana este primer beneficio o este primer reto, Dorita. Dorita Corbegoso. Felicitaciones. ¡Qué padre! Has ganado el beneficio. En breves instantes te diré de qué se trata. ¡Gané, gané, gané! Bien. Ojalá que sea un buen beneficio.